Hemos asistido a una farsa, a una representación teatral, a un circo mediático impulsado también por parte de algunos partidos políticos vascos y por parte del propio gobierno vasco. Nos da absolutamente igual lo que diga ETA. Lo importante es lo que vamos a hacer los demócratas y lo que va a hacer el gobierno de España. Lo que tiene que hacer el gobierno de España es aplicar la legalidad vigente y hacer que se cumpla el Estado de Derecho. El objetivo es, por lo tanto, derrotar definitivamente a ETA y lograr su disolución definitiva incondicional. Ese es el objetivo. Circos mediáticos y cosas parecidas no nos interesan.